La contemplación de estas imágenes observadas en el sistema tridimensional tienen la culpa de las largas colas que se forman a primera hora en el pabellón de Fujitsu, donde se exhiben. Sí, después de cinco horas de espera. ¿De dónde son, señores? Yo de Sevilla. De Sevilla. Por fin va a conseguir llegar a ver la gran película de la expo. Por fin hemos decidido venir a las siete de la mañana, si no, no hay forma, ¿sabe? Tras la película, se olvida la espera. Pareja, ella de Madrid, él de Nueva York. Es una maravilla. Es genial. Está muy bien hecho. ¿Cuánto tiempo habéis tenido que esperar para el pique? Bastantes horas. Bueno, más que nada correr por la mañana. Pero merece la pena. Esto es muy bonito. Jóvenes de Sevilla. Pues las tres dimensiones que tiene. Me parece que los objetos te vienen hacia ti. Increíble, 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 increíble. Emocionante. Las gentes forman una larguísima cola alrededor del pabellón de Canadá. Por lo menos hasta las dos o las tres, las cuatro o cinco horas de espera son fijas. Tras la visita, la satisfacción religiosa de Madrid. Tiempo de espera, cuatro horas. Muchísimo me ha gustado. Y las imágenes, las fotografías, estas, maravillosas. Pabellón de la navegación. La cola más larga jamás vista. Una hora y tres cuartos. De aquí a la entrada, aproximadamente quedan como tres horas y media o cuatro. ¿Merece la pena el sacrificio? Como no lo hemos visto, no sabemos. No lo sabemos. Las gentes se irán hacia sus lugares de origen y siempre recordarán las largas horas de espera que les tocó sufrir en la Expo de Sevilla.